La tranquilidad del barrio Laureles de Medellín se vio interrumpida por la presencia de un hombre desnudo que corrió por la avenida 80 y terminó encima de un carro. En video quedó registrado el momento en que un hombre desnudo y al parecer bajo efectos de sustancias alucinógenas salió corriendo por la avenida 80 cerca a la iglesia Santa Gema. Según los testigos, el hombre se subió sobre un vehículo particular y gritó a incoherencias hasta que intervino la policía y lo trasladó a un centro de reclusión transitorio.